Quemar al año viejo es una de las tradiciones que se sigue conservando a lo largo de los tiempos. Es por ello que los campechanos deciden adquirir sus muñecos para que en punto de las 12 de la noche del 31 de diciembre les prendan fuego dejando atrás las cosas malas que pudieron pasar en el año que terminó. Y con tal motivo de conservar esta significativa tradición, los comerciantes aprovechan la época de elaborar muñecos con ropa vieja, rellenos de periódico y viruta de madera, en un tamaño aproximado de un metro con 20 centímetros, los cuales ofrecen al público a un precio de 200 pesos. Doña Rosa es una comerciante del norte del país que desde hace dos décadas se dedica a vender muñecos de año viejo, aquí en Campeche ya lleva cuatro años tratando de conservar la tradición, aunque comenta que han bajado las ventas a diferencia de otros años. Sin embargo, asegura que a pesar de esta situación, seguirá vendiendo sus muñecos, por lo cual este 30 y 31 de diciembre estará desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche en la glorieta Nashquinil, mejor conocida como la bola de queso. Por su parte, don Wilber Cabañez, un conservador de esta tradición, asegura que cada año adquiere su muñeco viejo para quemarlo en la familia, además de botar todo lo viejo para que se vaya lo negativo. Vine a adquirir mi muñeco de año viejo, ya que se vayan los males, vengan los buenos. ¿Es una tradición que hace cada año? Yo sí, con la familia, sí, claro que sí. ¿Le pone cohetes o nada más que se queme así solito? No, 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 se quema solito y lo gastemos con la familia, trato de ponerle lentes y todo que se parezca a mí. Voy a botar todo lo viejo, todo lo que no me sirva, todos los males, todos los malos espíritus, todo el malestar, me olvido de ellos. Con imágenes de Manuel Uc, Telemar Noticias, Candy García.